Estas son peleas en dos minutos más o menos. Empezamos nuevamente con nuestro Ivysaur y él nos empieza con Mr. Mime de Galar, lo cual tiene el básico de confusión, lo cual a eso a nosotros no nos gusta. Hacemos el cambio rápido a Sidra y acá, bueno, la hizo de la suya. Si no, creo, creo que hubiera llegado a ese Rayo Aurora. Pero bueno, en fin, ni modo, no pasa nada. Contestamos con nuestro Ivysaur que resistimos de forma bastante bien los ataques tipo planta de ese Whipimel. Acá vamos a dejarlo pasar, medio que me la jugué un poquito al que sea baiteo y le atinamos bastante bien. Acá vamos a, creo que empatar prioridad, no lo sé. Le tiramos una Bomba Lodo para debilitar a ese Whipimbel ya de una vez. No contesta con ese Mr. Mime de Galar nuevamente. Acá vamos a tirarle un latigazo a Mr. Mime y vamos a gastarle su primer escudito. Le contestamos con Don Vigoroth. Acá vamos a dejarlo pasar, creo yo. No, lo escudamos, lo escudamos. Nos tira un Psíquico que nos hubiera hecho bastante, bastante daño. Le llegamos a tirar el primer golpe cuerpo a Mr. Mime de Galar, lo cual ya le gastamos el segundo escudito. Hace el cambio a su propio Vigoroth. Sobrefarmeamos un poquitito de energía. Y acá le tiramos el golpe cuerpo para ya sacarle más vida y más energía. Acá el oponente va a gastar su energía, lo cual acá yo voy a dejarlo, lo voy a dejar pasar, voy a dejar morir a mi Vigoroth. Ya que tenemos a Laivis ahora atrás con muy poquita vida, pero resistimos los contraataques de Vigoroth. Y tenemos un escudo todavía. Recuerden que al escudar nos saca uno de vida de igual manera. Mira, llegamos a farmearnos al Vigoroth y con eso ya llegamos a tirar una bomba a lodo para debilitar a ese Mr. Mime de Galar. Y lo mandamos a su casita y a Mimir.